Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gabriela Vilorio, tengo 17 años y formo parte de la disciplina de natación de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Bueno, tener bastante disciplina es algo importante para poder sobresalir, o sea poner bastante esfuerzo, no como si no quiero ir no voy, sino que es algo ya de disciplina, poner todo tu esfuerzo y dar lo mejor en las competencias. A todos los demás que van a viajar ahorita a Nicaragua, pues les digo que pongan todo el esfuerzo, todo el entreno que han tenido, espero que se note y que traigan muchas medallas y que suene la verdad bastantes veces el himno de Honduras. ¡Gracias!